¿Vamos a dar un volteo ahora o qué? No, espera. Paco, quítate las gafas que si las gafas estás más guay. Joder. Hasta mañana, pringao. Adiós. Menudos gilipollas. Huele como mal, ¿no? Es tu mochila. No. Sí. Es caca. Es caca. ¡Es caca! ¡Es caca! ¡Qué asco! Paco, respiro para adentro. ¿Cómo lo comites? No vomito, no vomito. Respiro para adentro, que si no lo salgas. Respiro para adentro. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Viene una, chica. ¡Qué asco! Toma. Vamos, vamos. Estoy mareado. Tengo ganas de vomitar. Paco, por favor, actitud normal. ¡Rágate el vómito, Paco! ¡Rágate el vómito! Ya está. Toma la mochila. Tranquil. Ahí vienen. Vale. Ahora sí, me el rollo decía todo que sí. ¿Nos ha tomado chulos? Sí, mejor. No hay problema. Actitud normal, Paco. ¿Nos estabais esperando? No. Sí. Sí. ¿Y por qué nos esperabais? No lo podemos decir. Porque os vamos a invitar a una fiesta. ¡Equilicua! ¿A una fiesta? Sí, organizamos bastantes fiestas. Pues no lo sabía. Porque son secretas. Huele mal, ¿no? No, a mí me huele bien. Huele bien. ¡Chu! 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 ¡Chu!